Espanol, English, Deutsch. Normalmente produzco solo videos en inglés y español. Normalmente produjo solo videos en inglés y español. Normalmente produjo solo videos en inglés y español. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. Ya algunas semanas tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de traducir el video Hashtag BTC4. Now already some weeks ago I have written on my to-do list to translate the video BTC4. Hashtag BTC4. Estoy segura que esta idea puede ayudar a mucha gente económicamente. I am sure that this can help many people economically. Ich bin sicher, dass diese Idee vielen Leuten finanziell helfen kann. Y da motivación para aprender Bitcoin. And give motivation to learn about Bitcoin. In este momento el precio de Bitcoin es muy bajo. Económico. At the moment the price of Bitcoin is very low. Economic. Y moment is the price of Bitcoin very cheap. Sería el momento ideal para invertir. Hoy es el 15 de abril 2015. Would be the ideal moment to invest. Today is April 15, 2015. Es wäre der ideale Moment zu investieren. Hoy es el 15 de abril 2015. El 27 de marzo 2015. He publicado en mi canal de youtube Vanosenigma. El primer video sobre Hashtag BTC4. En mi canal de YouTube Vanosenigma. Explicando como me vino esta idea. En marzo 2017. En marzo 2015. En marzo 2017. 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 La idea. Am 27. März 2015 habe ich in meinem YouTube-Channel Manus Enigma den ersten Video über Hashtag BTC4 veröffentlicht und erzählt, erklärt, wie ich diese Idee bekommen habe. La idea consiste principalmente in lo siguiente. Die Idee besteht hauptsächlich in folgendem. Imprimir Direcciones der Bitcoin in Papel, 10 o, mínimo 10 o, mejor, 100, to print Bitcoin Directions in Paper, at least 10 or better, 100. Bitcoin Adressen in Papier ausdrucken, minimal 10 oder besser gleich 100. Y luego poner en cada Dirección de Bitcoin una pequeña cantidad de Bitcoin. And then put in every Bitcoin Direction a little amount of Bitcoin. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por el dinero en la calle. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle. Y para tus amigos y amigas. And for your friends, of course. Und für deine Freunde, natürlich. O tal vez de propina en un restaurante. O maybe a tip in a restaurant. Oder trinkt Geld im Restaurant. Bueno, a la hora de imprimir, también copiar y guardar las llaves privadas de Bitcoin. De direcciones de Bitcoin. When you print the Bitcoin addresses, copy and save the private keys of the Bitcoin addresses, of course. When you print the Bitcoin addresses, copy and save the Bitcoin addresses, of course. Y a la hora de distribuir las direcciones de Bitcoin, escribir la fecha. Por ejemplo, hoy es el 15 de abril de 2015. Escribir la fecha. Más, plus, cuatro años. Igual, 15 de abril de 2019. Y a la hora de distribuir las adreses de Bitcoin, escribir la fecha. Y a la hora de distribuir las adreses de Bitcoin, escribir la fecha. El 15 de abril de 2015. Plus, cuatro años. Es igual, 15 de abril de 2019. Luego, vas a explicar a la gente, mira, esta es la llave privada. Tú y yo la tengo, la tienes. Si no quitas, transfieres este dinero de Bitcoin en estos cuatro años, yo lo vuelvo a tener. Nero sacar. Then you explain to the people, look, this is the private key. I have it and you have it. If you don't take this money, Bitcoin, out of this account, I will take it out in these four years, at the end of these four years. Then you explain to the people, look, this is the private key. I have it and you have it. If you have it, Bitcoin, out of this private key. This way, you give more motivation to the people to learn how the technology of Bitcoin functions. In my old video, I explained how I made the decision for the four years. In my original video, I explained how I made the decision for the four years. A continuación, voy a pegar este video. Now, later, I will paste this video. Im Anschluss werde ich dieses Video ankleben. In this moment, the price of Bitcoin is very cheap. Pero casi todo el mundo tiene muy poco dinero para invertir. Pero casi todo el mundo tiene muy poco dinero para invertir. Debería decir que esta idea me vino hoy, especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. Actually, I must say first, this idea I got especially when I saw again one girl begging for money in the streets. Me gustaría ayudar, pero yo tampoco me sobra mucho dinero. So, I would really like to help everybody, but I don't have either too much money. Así que me vino la siguiente idea. So, I got the following idea. It's rather a game. It's rather a game. It's important to choose Bitcoin wallet, a company which you only possess the private key, for example, blockchain.info. Por ejemplo, la empresa blockchain.info. Luego imprimir en papel la llave privada y también guardarlo tú mismo. Bueno, ya estamos imprimiendo y imprimiendo por lo menos 10. So, now we are already printing, so at least print 10 direcciones. Luego pones algo de Bitcoin, una cantidad, lo que te da la gana, en esta dirección. Then you put some Bitcoin, the amount, whatever you want, and that's in these directions. And the next time you go out of the house, you have already something to give for these people who are begging on the streets. Y, por ejemplo, y claro, para tus amigos, amigas, and for your friends, of course. Eso da motivación a la gente para aprender Bitcoin y this gives motivation for the people to learn about Bitcoin. Y la parte del juego consiste en lo siguiente. And the game part consists in the following. ¿Explicas a la gente? Mira, esta es la clave privada, que es la clave secreta. Y antes pensaba en cinco años, pero luego cambié un poco de idea de hasta cuatro años. Después lo explico por qué. Les dices, mira, tienes cuatro años para poner esta cantidad de Bitcoin a otra dirección. Si no lo has quitado después de cuatro años, yo lo quito. Entonces, si no lo explico por qué, yo lo hago después de cuatro años para tomar este Bitcoin a otra dirección. De esta dirección secreta, de esta dirección secreta. Si no lo haces, yo lo hago después de cuatro años. Entonces, esta parte del juego es la parte del juego. He creado este hashtag BTC4 para hacerlo un poco popular. Antes pensaba en cinco años, pero luego cambié a cuatro porque te has dado cuenta que en los Simpsons la gente tiene cuatro dedos. Y solo Dios tiene cinco dedos. Yo voy a enseñar algunas imágenes de los Simpsons. Yo voy a enseñar algunas imágenes de los Simpsons. Algunas imágenes de las manos y dedos de los Simpsons. Algunas imágenes de las manos y dedos de los Simpsons. Pero antes quiero recordar que es muy probable que en cuatro o cinco en los próximos años el valor de Bitcoin puede subir mucho. Así que si solo pones una cantidad pequeña más tarde puede ser de gran ayuda. No solo para... Bueno, es un juego. Si la persona lo quita antes de cuatro años es para esta persona. Si no, es para ti si te recuerdas y guardas bien la llave privada. Bueno, imprimir también la llave pública y la llave privada. Y si por ejemplo... Ok, first translate. Print not just the private key but on also the public key. Así que si por ejemplo explicas a la gente. Mira, si alguna persona quiere enviarte Bitcoin pero tú no tienes ninguna dirección. Así que puedes dar esta llave pública a la persona. Mira, muy bien. La llave pública, no la llave secreta. Das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar Bitcoin a esa dirección. So... Remember... The public key you can give to anybody. And if somebody wants to send you some Bitcoin and this person doesn't have any. So you have already this public address where they can send you Bitcoin. TarekGYC Yo, I know Inglaterra想 watkin, So you have already he. So... So... Paramita. And... About three to four. All right. Tarek bets to the SPO- armed and Harold ray trabajs in quinze to five miles. And two mil miles of the company. So see plusieurs men. And... поэтому... Tousamento todo el reste. Gracias por ver el video Gracias por ver el video